Hay movimiento Atrás del contencibe Uy, ¿veno? No, pero no te tiro al lado de ese en frente Bueno, trata de subir, que hay otro equipo por ahí Trata de subir, que hay otro equipo por ahí Y por ahí atrás cae uno Estás perdiendo terreno Adelante Se desconecto, el diablo El diablo ¡Bua! Lo tumbéis esto Fui ahí la rematable ni lo vi El diablo ¿Qué? Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Aquí sí, ahí sí Las pistas, las pistas se fue Nos perdimos ¡Vamos a fuego! ¡Vamos! 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 Tira uno Tira uno No tengo Sube Advertencia resurgimiento ya no esta activo Esto termina aqui El pedo que nos quieren dar la vuelta No los veo Se rotaron si Muerte 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 Cruza 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 Tira un homo y cruza si puede No 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 ven para la casa Ven para atrás Me están disparando Donde esta Oh lo veo Esta en la casa En la casa de la frente ¿Ves? Si El gas esta avanzando Empagado eh No he cogido ni el loro Tu pelotón esta en zona segura Hay gente al factory Arriba el techo al factory Yo tengo plaga Quiero mueglame Cuidao, cuidao, muértelo Hay que bajarle, hay que bajarle hay que bajarlo no me la echo no me la echo no me la echo wow esta en la esta en la torre no pierdas de vista los contratos de mayor valor si esta en la torre si esta en la torre tirate 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 ten cuidado voy a dispararle a ese mamá huevo para que no dispare mas ya dírate dale 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 mira con los gachos de mamá huevo tu no no casi te mata no no el pelotón esta en la zona segura UAB de respuesta aliado conectado colocando mina manteon no objetivo saco fuego si dieron un termitazo uff si dieron un termitazo mira mira se estan bajando de arriba perfecto dale hay que aprovechar aqui aprovecha estamos atras de la tierra hay que seguir aqui tirate un termitazo tu mamá huevo la zona segura esta lejos de esta ubicacion sigamos avanzando rapido no me deja revivir no no de alarme si se esta subiendo roto uno se estan bajando ahi no? si se estan bajando hay que aprovechar que son los ultimo no no por aqui por aqui por aqui por aqui enemigo entrando en el area tambien tambien una de arriba una de arriba cuidado Una por abajo Queda uno Una, subió Bomba Buena Toma los primeros Vale Si No, 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 si cogemos la posición súper rico Cogemos la posición súper rico Chachos, soplamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mierda, oligada a ese tuve, asqueroso. Bueno, 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 bueno. No, de verdad anda bien terrible. Je, no, bueno. Necesito balas de medio calibre. El gas se está aproximando. ¡Aquí hay unos teals! ¡Toma! Menudo tiraco, maldita fea. Buenísima. Hay más, hay más. Cuidado. ¿Dónde? En la esto viene uno por acá. Aquí mismo. Míralo, míralo. Tu pelotón está en zona secundaria. ¡Miren por acá! ¡Diablo! Los dos. Poco gusto, poco gusto. Bien. Unos saltos ahí buenísimos. No, loco. Les dio tiempo caer, ¿no? Ok, me bajan los dos, pero me vienen otros más. Sí, sí, sí. 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 ¿A dónde vamos? Acá arriba. Míralo, míralo. Ah, loco. Pero cómo vamos a ir. Míralo. Toc. Míralo. Toc. Mejó. Uff, maté uno aquí hasta arriba. Recorgiendo, ve por la venganza. por allá, por allá, por allá por allá, por allá por allá, por allá buena baja el resto del pelotón está marcado en el mapa a cazar ay, me quedé sin bala, cabrón por allá, por allá solo quedan 25 vamos a ver si por allá tienes unos refuerzos en camino vamos al loro si, allá o que hay si viene, no va para acá mmm cuidado que aparte no está ahí cuidado, cuidado, cuidado está arriba si, si, está arriba si, arriba hay un asesino enemigo destruido usa el mapa para cazar al resto a huevo, todo bien por aquí soldado enemigo acercándose no tengo bala no tengo bala yo creo que te quería hacer animación yo creo que te quería hacer animación los enemigos están cayendo en la zona los enemigos están cayendo en la zona viven en el cielo ufff casi lo destruyó tienes un mejor con ustedes con ustedes hay pala aquí abajo hay gente hay gente cuidado por atrás nos cremillan Cuidado que hay unos para allá Uff, una caperucita aquí Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Otro aquí Sí, güey Yo pensé que uno se haya transformado en la puta Si, carajo Muerto por arriba Está cayendo otro por el aire Hay otro, hay otro Te de control Te de control gente, cuidado Sí Aquí, cúbrame Bueno Qué bombazo, cabrón Andan muy pesadito Vamos a rotar, vamos a rotar Esa gente de control Qué bueno Me mató tú Está rotando, ahí está rotando Está rotando Estás perdiendo terreno, adelante Quiero que hay plata Tenemos una caja de blindaje aquí Dron bomba enemigo en el área Tienes unos refuerzos en camino Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Tira un drone bomba En el oro hay gente, ¿no? Sí, sí, hay uno por aquí Tienen más Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades. ¿Dónde? Adelante, ¿no? Adelante, me parece un Coupé medio ahí uno, medio. ¡Bah! Adelante me parece un Coupé medio ahí uno, medio. No, no puedo. Que si se te puede curar. Adelante en un Coupé mío hay uno. En un Coupé. En un Coupé, en un Coupé. Sé a lo que te refieres, sé a lo que me quieres decir. ¿Por qué tú estás rotando? Gracias. Bueno. Aquí hay máscara ahí al 60 por ahí. Otro munición. Adelante, tienes uno por ahí. Por ahí adelante, tienes uno. Si estaría bien meternos en Factory. ¿Cómo que en Factory? O sea. Bueno. Hay en el techo en Factory. Si, hay en el Factory por eso. Vamos a la zona segura. Este tipo medio. Este tipo estaba bien lleno. Aquí hay munición. Quedan nueve, sigamos presionando. ¿Cómo se murió este, tú? No veo. Lo saqué, lo saqué, lo saqué. Métense para adentro, métense para adentro. Vamos. Estamos en zona. Aguantemos zona, aguantemos zona. No. No pierdas de vista los contratos de mayor valor. Valen más la pena. Podemos entrar, ¿sí? Sí. Sí. Ya no, no. Exacto. Tipo. Vantaquen. Si. Otro aspecto. Vantaquen de morteros cerca de nosotros. Vantaquen de la muerte. Vantaquen de morteros cerca de nosotros. Haga riego. Si. Creo que acá va a manecar. Hay contratos de gran valor. Si no arriesgas, no ganas. ¡Lanzando termita! Esa vici es mi gente, es que sale ahí. Cuidado ahí. Bueno. ¿Dónde están? Ustedes de arriba, ¿no? El tipo puede estar en el techo. Mmm, me va a pasar un jodido. A ver si va a aguantar por eso, ¿no? No, si va a aguantar ese tipo, debe tenerlo. Si, está tirando cosas esas para aguantar por eso, si, si. El hijo de puta está arriba. Buenas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me gustó el otro. Me gustó el otro. Me gustó el otro. ¡Súper bueno! Me gustó el otro. ¡Buenísimo! 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 Mejor volvamos a casa.